A menos de un mes de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Riel estuve hablando con Ariel Ibarra del Sindicato La Fraternidad quienes nuevamente este año son los organizadores de la fiesta también con el doctor Sergio Giordanengo, director del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso institución que este año será la beneficiaria de todo lo recaudado durante este evento y también con Liliana Prado de la Red Ceresol que también va a colaborar en una nueva edición de la Fiesta Provincial del Riel Bueno Ariel, a menos de un mes de lo que va a ser una nueva edición de la Fiesta del Riel contanos cómo van estos últimos preparativos Bueno, va a estar un encaminado, gracias a Dios ya tenemos la grilla casi completa tenemos muchos artistas confirmados estamos muy esperanzados de que va a ser una buena edición la número 32, la segunda nuestra muy esperanzados porque como se unió Liliana Prado esta vez va a ser a beneficio de la cooperadora del hospital que acá el doctor Sergio Giordanengo te va a saber explicar la paratología queremos decirle que va a ser dos noches, ocho y nueve como ya lo habíamos mencionado vamos a ir sumándole una noche más si Dios quiere año a año mientras la tengamos para ir abriendo el abanico de posibilidades tanto a los artistas locales como conocidos como nacionales también en este caso vamos a tener el grupo A Toda Máquina que es un grupo de cumbia bastante importante que viene de Buenos Aires que ha estado en América y en canales importantes y los bailarines del Ballet Folclórico Nacional que son Rodrigo Colombo y Jimena Bicetti bailando para el público de Basa del Basel y de la zona Bueno, Sergio, el director del hospital de Basa del Baso ¿Cómo tomaron esta iniciativa de que este año sea la cooperadora? ¿Y para qué van a ir destinados los fondos que toman con esta fiesta? Por supuesto que con mucha alegría de que nos tengan en cuenta esto nos permite intentar comenzar a concretar un proyecto que es mejorar el equipo de radiología del hospital a lo mejor el público no sabe pero nuestra radiología la clásica digamos, la que saca las placas que todo el mundo conoce una de las más importantes de la región no hay muchos hospitales en nuestro nivel de complejidad que tenga este tipo de platología que lo tuvimos en su momento en el 2010 con un subsidio que tramitó el municipio local ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través del ProSofa 12 se llamaba el proyecto ese equipo lo que estaría necesitando hoy día es pasar a digitalizar la imagen esto es, en vez de revelar una radiografía, una foto pasarla a una imagen digital que permite ser almacenada y grabada en un CD donde se le da a la persona que se hizo el estudio y eventualmente se guarda para siempre se puede mejorar la imagen con la calidad tecnológica hoy día de la computación de la informática y por otro lado trasladar a cualquier dispositivo que tenga pantalla que puede ser un celular inteligente, una tableta, una computadora mandar por correo electrónico o por whatsapp para hacer una consulta en cualquier lugar de Entre Ríos, de Argentina y eventualmente del mundo como ya muchos lugares lo están haciendo así que siempre tuvimos estas ganas, nunca nos daban los números el año pasado, a fines del año pasado pasó una de las dos o tres empresas que maneja el inicio a nivel mundial que tiene una representación argentina en Rosario nos hizo una oferta que en dinero es mucho pero para lo que es no es tanto y adaptada a nuestra necesidad consultamos, el hospital J.J. Uquiza lo tiene hace tres años hay un consultorio de radiología local que lo tiene, de esta misma empresa nos ofrecieron una cartera de clientes muy amplia para que consultáramos y bueno, se nos encendió ahí la inquietud porque en realidad a la larga el equipo se paga solo en cuanto al ahorro que hay en radiografía en atender equipos de revelado, en gastar en líquidos de revelado por otro lado desde el punto de vista del medio ambiente es mucho más sano porque no se eliminan estos líquidos que son sustancias químicas poderosas que hay que tratarlas como un residuo patológico y tiene esta facilidad del almacenamiento y tener permanentemente la imagen y poder utilizar esta imagen en diferentes circunstancias así que bueno, pensamos que esta oportunidad que nos da la fiesta del rey a través de la fraternidad y también con Liliana y este aporte que se hace de tipo cultural va a ser un tapín inicial, mediano, grande o pequeño para poder incentivar a que la comunidad nos ayude a juntar este dinero a través de la cooperadora del hospital que son alrededor de 600.000 pesos así que aprovecho la oportunidad para brindarle a aquel que tenga alguna inquietud para hacer cualquier situación de recaudante que sea dentro de la agenda de la ley por supuesto que nos permita a toda la comunidad de Basso y su región un día del año 2019 decir bueno, hemos podido conseguir la plata y el equipo de digitalización está funcionando para mejorar la calidad de la prestación de todas las personas que utilizan y obtienen su atención del derecho a la salud en este Sagrado Corazón de Jesús Liliana, ¿cómo surgió esta idea de involucrarte? Formas parte de la red Ceresol de esta idea de involucrarte en la fiesta para colaborar también, tanto con la fiesta y como con la institución del hospital Sí, mira, dicen que si uno no percibe los sueños nunca los tiene Así que bueno, me comuniqué con Ariel cuando supe que lo hacían que lo hacían los compañeros fraternales en la fiesta provincial le comunico la intención de querer colaborar me dice que sí entonces me pongo a trabajar en Buenos Aires con la gente que conozco de los seres muy dichos solidarios o sea que soy la coordinadora ejecutiva de esta red hablo con Ramón Alfredo Blanco que es un escritor, un gestor cultural ex director de cultura de la ciudad de Pasos de los Libres y le comento entonces me dijo que sí, no hay problema esta me pasa los temas a hacer él va a venir a charlar sobre cultura las políticas culturales y el rol de un gestor cultural en una comunidad después, bueno, hablo con Aníbal Botelli que es el actual presidente del CIDEC el instituto donde estoy estudiando y es también el padrino de honor de Ceresol, acá en Argentina actual secretario del Instituto Nacional San Martiniano es jefe de ceremonial de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es jefe de ceremonial de Presidencia de la Nación le comento, no hay ningún problema viene a dar charlas sobre símbolos nacionales y actos escolares y con la introducción que lo voy a dar yo del ceremonial después la idea era, bueno surge del ballet for público nacional por cuestiones económicas no se pueden movilizar pero sí están los primeros bailarines a quien conozco personalmente les ofrezco, les pregunto cuando les dije que era para el Hospital Sagrado Corazón no dudaron ni un segundo vamos a estar allá ofreciéndonos para el escenario mayor Carlos Chadeu y para un taller de danzas abierto a la comunidad ellos son María Jimena Vicetti Herrera que es de San Luis, Villa Mercedes de una familia folclorista muy importante de la zona Rodrigo Jesús Colomba que es de Santa Fe también coreógrafo y bailarín el primer bailarín del ballet for público nacional residen en Buenos Aires y bueno, así que con ellos formamos el equipo para venir a trabajar el día 8 de febrero donde va a haber una urna en la entrada de la fraternidad a partir de las 10 de la mañana que van a comenzar los talleres y las charlas y lo demás con una integrante de la cooperadora del hospital donde la gente pueda abonar lo que pueda, lo que quiera pensando en el hospital y pensando que esto tiene que ir mejorando año tras año la fiesta una fiesta que no debemos perder una fiesta de nosotros que aportamos desde lo que podamos con un granito de arena esto va a ir creciendo este año lo hago yo desde ceremonialistas solidarios años que vendrán lo harán otro pero lo importante es eso sumarse colaborar pero sobre todas las cosas apoyar eso es fundamental en una ciudad que nos identifica como ferroviarios más allá de que el ferrocarril esté pasando por momentos pero bueno nosotros somos una ferroviaria somos la mayoría hijos de ferroviarios y tenemos que apostar a eso y sobre todo apostar al hospital de la ciudad que también atiende a los de la zona así que yo también por intermedio de este medio invito a todos los de la zona a acercarse a los talleres son talleres muy buenos o son talleres que a todos les va a venir bien ya sea la institución que tiene que prevé durante el año algún evento o no maestras directoras que hacen actos chicos que bailan o personas que quieren empezar a bailar que se acerquen pero que se acerquen con esa consigna de que vos estás ayudando al hospital yo creo que esa es la mejor consigna que se pueden acercar siempre estuviste muy ligada a la cultura imagino que esto también debe ser muy movilizante poder ayudar al hospital en primera instancia y colaborar también con la fiesta del Riel es movilizante porque estoy trayendo a mi ciudad lo que yo estoy aprendiendo en Buenos Aires yo creo que las cosas que uno aprende no las puede guardar para sí simplemente la tenés que dar y esto es una buena causa lo que estamos haciendo para el hospital y para la fiesta provincial del Riel creo que no va a ser la primera vez que voy a colaborar pero bueno esto se dio así esto es lo que puedo llegar a colaborar este año y bueno y está la posibilidad los otros días estuvo visitándonos la directora del Ballet for Código Nacional estuvo anduvo por Basar el Vaso Silvia Servini y Ana Raduzki otra de las chicas que quieren venir a Basar el Vaso bueno entonces estamos trabajando en eso en pos de un crecimiento en realidad todo lo que uno aprende trata de volcarlo a la sociedad en este caso volcarlo a Basar el Vaso y también agradecer a la persona que me abrió las puertas en Buenos Aires que es el profesor Aníbal Botelli Aníbal Botelli es la persona que me abrió las puertas y el lugar que me dio el lugar donde hoy estoy yo y entonces qué mejor que traerlo acá también a Basar el Vaso y que conozca la historia porque el CIDEC hace unos congresos muy buenos durante el año y dan un premio que se llama Paloma Efron sin saber que ven el CIDEC en Basar el Vaso así que bueno disfruté las cosas que va a venir a conocer donde nació Paloma perfecto bueno Ariel por último las entradas hay entradas anticipadas donde se pueden conseguir sí ya estamos vendiendo entradas anticipadas ahí en la fraternidad la señora María Ozuna vende que es integrante de la comisión siempre ella tiene ese grupito por eso se lo ofreció y ella se ofreció a vender efectivamente en Alem 862 también están vendiendo a media cuadra de la escuela 91 y a Omar Olivera a cualquiera de nosotros fue contactar también a mí a mi teléfono 1551 1083 nos contactan o al fijo 481832 nos contactan y coordinamos para la venta de entradas el costo es 100 pesos por las dos noches o sea que es bastante accesible bastante popular así que todo con el fin de colaborar con esta jornada solidaria que haremos por ahí si uno no puede ir o puede tiene la opción de comprar la entrada y no ir o dársela a algún pariente o puede pasar en el momento del 8 de febrero por la fraternidad y dejar en la urna el dinero con el que pueda colaborar y para los que no pueden comprar anticipadas se van a vender entradas en puerta si 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 entradas en puerta también el costo no va a variar mucho porque la idea es que sea popular así que si se van a vender en puerta bueno muchas gracias a los tres gracias 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 Gracias.